¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Fight It at Freddy's Golden Memory Remastered La verdad es que esto para mí ahora mismo es un reto porque esto cuando lo jugué estaba como completamente dormido Me acuerdo que había dormido 3 horas y también jugué la versión anterior de este Golden Memory Que era básicamente la primera versión que también tenía un Nightmare Mode que nunca jugué Así que hoy me he animado porque quiero tener en el canal el intento o el haber completado la máxima dificultad de este juego Que básicamente los animatónicos se vuelven locos, como veis tenemos que tirarles pues flashes, tenemos que tirar electroshock Tenemos que cerrar lo que viene a ser todo tipo de tubos de ventilación para que no entre Bonnie Y quiero tener completo este juego en el canal, así que hoy me he animado a traer Fight It at Freddy's Golden Memory Remastered de la versión dificultad Así que chicos espero que estéis preparados porque nos vamos con este pedazo de juego Como siempre chicos, reto de likes para poder cerrar este juego por así decirlo 5000 likes sería increíble, así que tú puedes darle un buen like, es gratuito, me anima y me pone como muy contento Y también suscríbete al canal si no estáis y lo último de mi spam diario que me sigáis en Twitch Que siempre hago directos por allí y sería increíble tenerte amigo Que allí siempre estoy pues jugando Valorant by Daylight, algún Fight It at Freddy's En fin, juego un poco a de todo Fall Guys también, de todo amigos, de todo Yo en Twitch soy como que me paso la vida allí Así que dicho esto, vamos con este Fight It at Freddy's Golden Memory La versión, por así decirlo, Nightmare Mode y veamos como sale, ¿vale? Porque como os digo pinta interesante, pero bueno Vamos a poner la cam de la vida y vamos a atacar a estos animatónicos donde más les duele Bueno, a cambio del menú ahora se pone todo rojo como en máxima dificultad activada Y a mí me gusta el tema de la máxima dificultad Me encanta los Nightmare Mode En verdad no, en verdad no me gusta pasarlo tan mal Pero bueno, como hace relativamente poco que lo jugué Aunque aquel día había dormido 3 horas, no pasa nada Porque hoy vengo como un pana fresco Que leí los comentarios, bueno Nightmare Mode activado Muchos me decían, ves, necesitamos pana fresco Por favor, duerme un poco Porque si no duermes, pues obvio Bueno, ahí tenemos a Bonilla que viene del tirón Pero bueno, ponemos esto aquí Vale, dos animatónicos que aparecían aquí Era Electroshock, vale, tenemos ya Electroshock y el otro era un Flash, ¿vale? Vale, este era... No, este era Flash, vale, acabo de cagar Pero bueno, genial Mira que le acabo de decir Diciendo, bueno, este era Electroshock, Electroshock, Electroshock Vale, que guardan bien los flashes Otro Electroshock, Electroshock, Electroshock Vale, genial Bueno, yo diría que si seguimos este ritmo lo podemos pasar, ¿eh? Solo que a este hay que meterle con el Flash Vale No nos equivoquemos, amigos No nos equivoquemos Vamos a abrir otra vez el tubo de ventilación que no venga Dios mío, me encanta el tema de la máxima... Me encanta el tema de la máxima dificultad activada, ¿eh? O sea, ahí vamos, le metemos a Electroshock Cuidado con el T-Electroshock, cerramos Flash Cuidado que se viene a Electroshock Vamos Tiene que chocar Abrimos Dios, como estamos, ¿eh? ¡Uf! Vale, es la una de la mañana y todo parece muy tranquilo, amigos Todo parece muy tranquilo Vale, creo que vamos a tener ahora, eh... Flash Esto Electroshock ahora Quizá tenemos un segundo Electroshock Tenemos que abrir Vale, chocamos Abrimos Electroshock Segundo Vamos Ok Perfecto Creo que estamos yendo en total armonía Os imagino Es que me lo paso la primera en el... El... El Nightmare Mode Sería increíble Aunque bueno, son cotanimatónicos Tampoco es que tengan Como la mayor dificultad de la historia Pero bueno, creo que poquito a poco Eh... Podemos ir a... Ok, le damos a esto Esta acaba chocando No es que hay más que nada Para que la ventilación No se acabe de fundir Porque creo que el truco va a estar en tener todo esto Todo el rato Vigilado, ¿vale? Así que vamos, vamos a ver Yo sé que podemos Eh... Ok, 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 ok Que no entre boni, que no entre boni Y le chocamos, le cerramos Dios, esto es una locura Parece un partido de fútbol, ¿eh? Ahí estamos, le abrimos Ok, cuidado Me gusta mucho el Nightmare Mode Me gusta mucho Yo creo que es mucho más divertido que el modo normal Porque no paras O si escuchamos de nuevo Por si acaso me da animatónico Le cerramos ¿Vale? Me encanta la máxima dificultad Tima de amigos Máxima dificultad Cuidado Abrimos Eh... No No, no, no Acabo de cagar Le acabo de cagar Le acabo de cagar Uff Menos mal que me han dado Ese no era con flash Era con el de tu sol Estaramos dos de la mañana, ¿eh? Menos mal que el juego me ha perdonado, ¿eh? Porque seguro que eso era muerte mía Vamos Flash Ok Espero que no aparezca ningún animatónico nuevo, chicos Por ahora voy perfecto Es que te llegas a rayar, ¿eh? Vamos Voy perfecto, ¿eh? Vamos Me encantaría pasarme a la primera, ¿eh? Y no sé realmente que te dan por pasarte el nightmare mode Pero me molería mucho, hombre Yo creo que cosas peores han gustado el canal, ¿eh? Vamos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Uuuu! ¡Dios mío! ¿Cómo se está poniendo esto de caliente, amigos? ¿Cómo se está poniendo esto de caliente? Madre mía Está a tope, ¿eh? Voy a aparecer otro Tenemos que mirar todo el rato Vale, duele de toshock Han volado dos Full concentración ahora mismo, chicos Full concentración, ¿eh? Vamos Si me estoy pasando Keeping Aids a freeze No, chicos Pero, ¿sabéis? Esto no es nada, amigos Esto no es nada ¿Tres animatónicos? ¿Cuatro animatónicos? Me da igual No me importa No me importa Porque el tito Vamos Que me la calzo, ¿eh? Me la calzo la noche a la primera Me la calzo la noche a la primera Y sí, Dios Vamos Perfecto ¿Estamos bien? Sería increíble para mí O sea, sería un logro Porque, como os digo Acabo de abrir O sea, acabo de grabar este vídeo De la primera Me pongo Pum, pam Le estoy dando los animatónicos Ya las cuatro de la mañana Que hace las cinco Choca, abrimos Que no se nos funda la ventilación Esto es muy tenso, tío Vamos Hay Kodit, ¿eh? Chicos Lo tengo, ¿eh? Es que no me hace falta Ni mirar cámaras, tío Es todo una locura Cuidado Que va a aparecer Lo sabía Lo sabía Flash Ojo que se mete Electroshock Cerramos Cinco de la mañana, chicos Cinco de la mañana Vale No puedo cagarla ahora O sea, me niego a cagarla ahora Me niego a cagarla ahora Vamos Choca Me pasa la nemermode a la primera Bueno, no quiero cagarla, ¿eh? Ahora Estoy nervioso, ¿eh? Estoy intenso, chicos Estoy intenso Vamos Vamos, chicos A la primera Nightmare Mode Completado Veamos si se desbloquea Algún tipo de secreto O si no Ya solo tenemos los extras Pero este Golden Memory A la primera Amigos, me acabo de convertir En el mejor jugador Frenicha Freddy's de mi casa Vale ¡Uh! Algún final secreto Let's go, chicos Esto me gusta mucho Te lo has pasado Te acabas de convertir En el mejor jugador De Frenicha Freddy's de tu cuarto Y tú lo sabes Tú lo sabes Tú solo por ver este vídeo Ya te has convertido también En el mejor jugador De Frenicha Freddy's de tu cuarto O sea, en tu cuarto Ahora mismo En tu casa Donde estás viendo ese vídeo No hay nadie mejor que tú Piénsalo Piénsalo fríamente, amigos Pues bueno Hemos completado Lo que viene a ser Golden Memory Remastered Con dos estrías A la primera O sea Bueno, tengo que decir Que ha sido una noche Un tanto complicada Pero hemos sabido manejar La situación Como en un partido de fútbol Y al final Hemos sacado todos Vamos a ver los extras Porque creo que estarán Tanto los personajes Que muchos Pues igual los queréis ver Así ya lo tenemos completo Tenemos Lo que viene a ser Los animatónicos Que nos estaban pegando Me gusta mucho el de Ukelele Me gusta mucho el animatónico Este rotón Bueno, me ha quemado un montón Vale Luego tenemos los BTS Que no sé qué es Bueno, vale Supongo que será Behind the scenes ¿Ok? Que es detrás de las cámaras Donde eso nos enseña Pues cómo ha hecho el juego Con el Clickteam Fusion Usted, si algún día Me gustaría No, en verdad no O sea, me acaba de venir arriba Diciendo Me gustaría hacer a mí Un Fanage a Freddy's Pero No, mejor cortamos Porque yo creo que Si ves que me hace un Fanage a Freddy's No creo que salga muy bien ¿Vale? Luego tenemos La versión primera Que jugamos Y la versión remasterizada Que es tremenda Tremenda O sea, realmente Muy, muy bueno Muy bueno Y tenemos también Los Jumpers ¿Vale? Que ya los hemos tenido En el canal Geniales Y tenemos Como ya os digo Chicos Completo Este Fanage a Freddy's Porque creo que no hay más De hecho Si me quiero ir No sé por qué me pregunta De esa manera Supongo que el Namer Mode Aunque le de otra vez Supongo que se repetirá Lo mismo que hemos jugado Sí Lo hemos comentado chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo A máxima dificultad De lo que viene a ser Golden Memory Ya sabéis que dejando Vos todos los esmails Muchísimos chicos Que me sigáis En mi página de Twitch Y hago directos Prácticamente todos los días Así que como siempre os digo Chicos Gracias por todo el apoyo Gracias por verme día a día Y que sepáis que sois Los mejores Como siempre De vuestro cuarto Que no se os olvide chicos Que nadie os diga Que en vuestra casa No sois los mejores ¿Vale? Así que Nada Si más chicos Dicho esto Nos vemos Un abrazo muy grande Y enorme Y vamos Que nos vemos en la siguiente chicos Así que hasta la próxima Adiós